Según la Fiscalía General de la Nación, la mayoría de las víctimas de abuso sexual están entre los 6 y 14 años de edad, flagelo que se presenta en su mayoría en el entorno familiar. Primero es a mirar el cambio de comportamiento del menor. Los padres tenemos que estar en constante contacto con ellos, acompañamiento, mirar sus cambios de comportamiento, mirar su entorno, el cambio de comportamiento de las personas que los están acompañando, que los están rodeando. En los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, durante la cuarentena, se presentaron 648 casos de abuso sexual contra menores, un promedio de 162 por mes, una cifra menor comparada con el año anterior, pero que preocupa a las autoridades. Bueno, tenemos que tener un especial cuidado en los entornos familiares. Lastimosamente tendremos que decir que se ha detectado padres, padrastros y en un 16% aproximadamente vecinos. Según los investigadores, los principales abusadores son padrastros y padres. Durante la pandemia, aumentaron los casos de abuso sexual por vecinos en un 16,37%. Por eso, las autoridades recomiendan fomentar en sus hijos hábitos de cuidado y de denuncia, además de mantener la comunicación constante con los menores de edad.